Lo único que quería agregar sobre eso también es que nosotros tenemos que estar acá al día a día porque el socio no te viene y te dicen voy a venir tal día, voy a venir tal... El socio está acá todos los días, vienen no porque me tengo que ir a hacer mi consulta médica y me traen la receta ahí, nosotros tenemos que abonar al día todo eso. O sea que es una oficina diaria es lo que estamos haciendo acá y yo creo que nadie va a trabajar gratis, eso por sobre todo. ¿Desde qué año usted es presidente de la AIE? Yo soy el creador, el ideador. ¿Presidente fundador? Presidente fundador. O sea, desde que se fundó usted está en el cargo. Sí. ¿Pero tuvo listas opositoras también? Hasta ahora por suerte no. Ya. Fui elegido unánimemente por todos. Buenísimo. Y... Se me ocurre una consulta... Estamos haciendo muy bien, muy buena letra. Yo creo que... Por eso la confianza. Exacto. Se me ocurre una consulta más respecto a la ley 1328 que es de derecho de autor. ¿Ustedes consideran que esta ley se encuentra bien, se encuentra vigente?